Presentar a nuestro nuevo director técnico de nuestro nuevo proyecto al profesor José Guadalupe Cruz un hombre que sabemos que es honesto, trabajador, triunfador y sobre todo trabaja con jóvenes que esa es la idea del nuevo proyecto del Atlas Venir a Atlas no me costó mayormente trabajo decidirlo porque es una institución próxima a cumplir 100 años que basa mucho el éxito deportivo en la formación y generación de jugadores de sus fuerzas básicas me parece que por ahí en la estadística soy uno de los técnicos que más jugadores jóvenes debutan en primera edición y eso pues ahora sí que buena perfectamente con la filosofía de desarrollo humano y profesional que tiene esta institución una impresionante afición a vida de resultados positivos en ese sentido veo esta como una plataforma muy buena para todos nosotros los que pertenecemos al Atlas de una vez por todas festejar y en grande este centenario de los rocinegros y vamos a trabajar decididamente para hacerlo nos debemos a la afición y la afición se merece un equipo triunfador sin embargo los equipos se componen por hombres y no por nombres pongo en primer lugar como prioridad que el equipo ande muy bien venir aquí es un reto muy personal porque quiero que este Atlas se la haga en grande a mí me parece que la mejor fórmula es tener experiencia con juventud la mezcla de ambos te da muchas posibilidades de que los equipos sean intensos, agresivos futbolísticamente hablando y que funcionen perfecto tenemos que ponernos todas las pilas para funcionar respecto a una idea futbolística que es esta ser ofensiva darle buen espectáculo a la tribuna y por supuesto acompañado de resultados reconozco mucho algo del Atlas le han llamado un sinfín de apodos al Atlas y yo me quedo con dos los amigos del balón y la academia nosotros tenemos que aspirar a lo más alto la institución lo merece la afición lo demanda y nosotros estamos muy conscientes de esa deuda que se tiene con la afición nos debemos a ellos y hay que trabajar por ellos definitivamente todos los días vengo aquí al Atlas a intentar dando un paso a la vez ser protagonista entrar en liguilla y contender por el título uno se tiene que levantar todos los días y venir a trabajar acá como si fuera el último día pero como si fuera el mejor día de su vida y dando lo mejor de sí en entrenamientos y en partidos eso no es negociable y sinceramente si veo en Atlas un proyecto serio, estable, ambicioso y me quiero sumar a él estoy de hecho tomando esa decisión para volver a sentir lo que es levantar una copa es algo increíble es indescriptible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!